Dicen los viejos Dicen los viejos Porque hay libertad, sin ir a libertad Y si no la hay, sin duda la habrá Libertad, libertad, sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu ira Porque hay libertad, sin ir a libertad Y si no la hay, sin duda la habrá Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana Y no es posible que así pueda haber Gobierno que gobierne nada Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta Que todos aquí llevamos La violencia flor de piel Pero yo solo he visto gente Muy obediente a estar en la cama Gente que tan solo pide Vivir su vida sin más mentiras Y en paz Libertad, libertad, sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu ira Porque hay libertad, sin ir a libertad Y si no la hay, sin duda la habrá Libertad, libertad, sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu ira Porque hay libertad, sin ir a libertad Y si no la hay, sin duda la habrá Libertad, libertad, sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ir.